Los relatores, pasión nacional, los octavos de final a través de las 50 emisiones de la radio pública. Cero para Japón, cero para Croacia. Hablábamos de estadísticas. Los goles si llegan, van a llegar en los segundos. 45 minutos, a menos que Hito tenga algo guardado en las de la manga. Cuando buscaba también ordenar esa cuenta con Topiyasu, otra vez Dohan cambiando. Cuidado, le va a quedar esa pelota. Salió Olivakovic, salió el arquero croata. Se quedó estático como en el baile de las estatuas. Vio Vila porque esperaba agarrar esa pelota, pero se equivoca Lovren. Y de cabeza la despeja, con las manos vacías se queda el arquero de Croacia. Decí que estaba Lovren, hablábamos de la buena defensa croata frente a la insistencia con diferentes recursos de Japón. Un nuevo tiro de esquina, otra vez la posibilidad para Dohan y compañía. 42 y medio, levanta la mano para que te vea Dohan en el tiro de esquina. De cabeza despejada a Brozovic. El jugador del Inter se termina yendo esa pelota. Va a ser otra vez tiro de esquina, otra vez córner. Dohan ni se movió del tiro de esquina, se quedó ahí por las dudas. Otra vez, pero esta vez cortito para jugarlo con Camada. Otra vez en la pared con Ito. Va a intentarlo Dohan, buscaba al centro. ¡Gol! Gol de Japón. ¡Gol! 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 Decíamos que no se había equivocado Hashime, morillazo al entrenador porque lo puso a Maeda de titular Maeda en el ataque, hermoso segundo córner consecutivo la jugada que van a hacer la van a revisar en el VAR ahora también hermosísimo el centro de Doan le queda la pelota bollando definición de surma para Maeda nos íbamos al descanso 0 a 0, Japón dijo que no porque como me gusta decir esto es la dinámica de lo impensado por la mínima a segundos de concluir el primer tiempo Japón 1, Croacia 0 Es la consecuencia de la búsqueda de la premeditación en el armado de la jugada y más allá de que estén chequeando el gol no me exime de este comentario Segundo córner, segunda posibilidad segunda búsqueda participan todos equipo solidario equipo físico equipo mental equipo que juega bien a la pelota no tienen solamente velocidad juega bien a la pelota entonces Ito Morita Nagatomo Kamada Maeda y Doan son más que lo obren Guardiola y compañía cuando quieren neutralizar esa jugada te voy a decir estamos terminando la primera parte y gana bien Japón 1 a 0 Martú lo fueron a chequear al VAR aquí no ha pasado nada sí el gol entonces totalmente habilitado el jugador japonés suma su primer tanto Maeda tiene 25 años y juega en el Celtic es la primera vez en 4 partidos en este mundial que Japón hace el primer gol del partido ovación también desde las tribunas otra vez Doan este suplente que se ganó la titularidad para el partido frente a Croacia buscaba el centro de Taco quería también controlar el pelotazo que queda bollando también la pelota en el campo de Croacia va a recuperar la pelota ahora sí la última línea con Lovren buscándolo a Kuro Novic el jugador del Celtic de 27 años juega para adentro también para Bardiol el que tiene la pelota mira la primera vez que lo voy a nombrar en este segundo tiempo Vivi Vila era Luka Modric se termina perdiendo la pelota también el central le va a quedar en el círculo ahora sí central Luka Modric jugándolo por el lateral izquierdo quería pero no podía Barisic ahora sí otra vez Luka Modric jugando cortito para Brozovic presionaba también el número 13 de Japón que es Morita titular también frente al 2 a 1 de España increíble Japón le ganó España ahora le está ganando a Croacia y con este resultado esperará entonces por Brasil o por Corea del Sur con transmisión de Radio Nacional la pelota la tiene Kramaric la pelota la tiene Kramaric el goleador también con dos goles 73 partidas con la camiseta de la selección 21 goles con la camiseta croata jugando para atrás para acomodarse el pelotazo ahora sí Lovren gol 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 Perisic Perisic para Croacia gol gol el abrazo también de Luka Modric ay mamita querida como cambia todo el panorama decíamos que con este resultado con el 1 a 0 de Japón se tendrían que ver las caras o con Brasil o con Corea del Sur ahora qué es lo que va a pasar quién sabe uno para Japón uno para Croacia señoras y señores todo está por verse y decíamos justamente que la velocidad la precisión la búsqueda esta cosa tan perfecta que por momento manejan los japoneses podía encontrar alguna paridad frente a el talento croata que si bien estaba siendo apabullado por momentos por Japón por todo esto que te contamos ¿no? por el físico por la resistencia por la perseverancia también por el gol por eso iba ganando 1 a 0 podía encontrar su respuesta en alguna habilidad o en alguna cuestión individual alguna pelota detenida o el talento croata ¿cómo lo encuentra? con una pelota detenida lo encuentra con un pase a la cabeza de Perisic Perisic había tenido uno a los 7 minutos del primer tiempo que no se terminó de resolver bien siguió buscando siempre infructuosamente y ahora un cabezazo muy bonito para colocar el 1 1 a 1 a los 10 del segundo tiempo con este empate vamos a jugar 30 minutos más por ahora será Gonda arquero será Libakovich arquero lo que pase es que gane se va a enfrentar al triunfador de Brasil y Corea que sigue a continuación pero ahora Natalia Maderna irá por los penales y esta instancia tan tremendamente decisiva es para pocos tener la sabiduría la capacidad y la lucidez de patear penales auspicio el partido Puma Fierles el nuevo Fierles Pack presenta nuevos colores elegantes siluetas y la última tecnología de Puma prueba los nuevos botines de Football Future y Ultra que están aquí para recordarte que podés ser vos mismo respaldado en tu propio estilo filosofía y libertad de juego conseguilos en Puma.com la última vez que se definió un pase a una ronda en penales fue el 7 de julio en Sochi en Rusia y el protagonista fue Croacia en cuarto de final que le ganó a Rusia 4 a 3 señoras y señores somos relatores pasión nacional en la instancia que obviamente podía suceder en esta dinámica de lo impensado también podía ser pensado y también podían ser los penales también podían ser esos 12 pasos mientras vemos el sorteo a cargo de Ismael Elfat este árbitro estadounidense de origen marroquí Japón y Croacia definen el boleto a cuartos de final bueno hacen de vuelta el sorteo ¿qué pasó? hubo un problema ha tenido un gran partido el arquero perdón el referente ha trabajado muy bien ha sido un partido más limpio como ya hemos referido pero ha estado muy preciso muy a la altura de las circunstancias tan decisivas señoras y señores en la radio pública de norte a sur y de este a este a través también de las 50 emisoras en todo el país junto a relatores pasión nacional esos abrazos en la mitad de la cancha mientras vemos también el saludo entregonda el arquero japonés y Levakovich figuran los dos de este partido mientras se acerca para lo que va a ser el primero Bibi el número 10 Minamino Martu que fue uno de los cambios así es Natu si no me equivoco para el alargue ¿verdad? si Minamino entró en el alargue perfecto Casacadías quiero que entró por Doan si por Doan por el número 8 mientras empiezan todos los reparos también ¿no? y las indicaciones de Imael el FAT el encargado de impartir justicia con ambos arqueros con Gonda con la 2 en su espalda pero ahora va a ser todo entre Levakovich y Minamino acomoda la pelota Minamino en el punto del penal empieza Japón en esta tanda de penales señoras y señores poca carrera Minamino 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 atapó Levakovich Tapó Levakovich Tapó Levakovich señoras y señores Tapó Levakovich Vivi mostrando otra de las cualidades que ha tenido a lo largo de los 120 minutos tener el talento de tapar los penales son cosas apartes a las del juego habitualmente ¿no? pero acá estuvo fantástico quiso ir al medio fuerte pero ahí estuvo Levakovich para prolongar el sueño croata muy bien va Blasic va Blasic para el primero de la tanda de los penales Blasic que bien pateado Blasic gol uno para Croacia cero para Japón lindo bien pateado Vivi derechazo profundo se estiró el arquero se fue al fondo del arco no llegó el arquero bien fuerte para asegurarlo también y ahora va el nueve japonés Mitoma Mitoma para el segundo disparo también poca carrera va Mitoma 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 lo tapa Livakovich segundo que erra Japón lo tapa Livakovich lo tapa Livakovich para el segundo erra Japón Vivi la angustia japonesa tiene que ver en este momento se estarán repreguntando como no pudimos en los 120 minutos tan bien preparados que estábamos y si es cierto recontra bien preparados pero así son los penales a veces suerte a veces talento a veces le apuntan bien a veces tiran liviano a veces aparece un Livakovich que fue protagonista en los 90 y ya tapó dos Brozovic 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 para Croacia al centro gol para Croacia señoras y señores dos pateados para Japón dos cerrados dos pateados para Croacia dos conseguidos Vivi esto es dos para Croacia cero para Japón como me gusta fuerte y al medio Brozovic el número 11 volante croata siempre a la altura de las circunstancias y aquí no fue menos para dos aciertos de Croacia dos tapadas del arquero de Croacia frente a Japón que ahora va para cambiar esa suerte el número 18 Asano otro de los cambios también de Hashime Moriyasu Asano 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 el repique Asano cruzadito y adentro el primero de Japón gol de Japón cuando se iban ya acumulando los momentos de desazón para Japón llega Asano para darle un aire de esperanza se tiró el arquero a un lado él al otro y el primer gol para Japón entonces definición por penales en estos octavos de final para ver quién llega a cuartos si será Japón si será Croacia momento ahora sí de Croacia es el número 14 es Libaya ¡Palo! ¡Palo de Libaya! ¡Palo de Libaya! Fabi me parece que fue uno de los últimos cambios también que propuso Dalic fue malo el remate de Libaya no tuvo la contundencia ni la precisión ni la calidad suficiente y bueno el caño derecho del arquero japonés se quedó con una nueva posibilidad ahora para Japón Shoshida Shoshida para Japón Shoshida para Japón Tapolibakovich Tapolibakovich señoras y señores Shoshida el número 22 Tapolibakovich Shoshida el número 22 batió otra vez qué mala esta definición por penales para Japón todo lo bien que hicieron en el partido lo tiraron abajo en los remates de penal si es cierto que acá también a veces hay que darle una cuota de aplauso a Libakovich el arquero croata a veces se rematan mal y a veces tiene premio el arquero Pasalich Pasalich señoras y señores Pasalich atención si convierte Pasalich Gol de Pasalich Croacia Croacia está en cuartos de final Croacia está en cuartos de final no se pudo en los 90 reglamentarios no se pudo tampoco en los 30 suplementarios primera definición por penales en Qatar 2022 en esta edición vigésima segunda de la Copa del Mundo la desazón también de los hinchas y de las hinchas japonesas que acompañaron después de lo que fue Vivi una fase de grupos increíble porque vencieron España 2 a 1 porque la posesión también en ese partido fue la más baja en la historia de los mundiales y hoy el pase entonces es para Croacia estamos en condiciones de superar al 2018 declaró Luka Modric el capitán con 155 partidos jugados con la casaca de Croacia señoras y señores la historia la está escribiendo Croacia Croacia entonces ya tiene el pase a cuartos de final y esperará por Brasil o Corea del Sur y mucho tiene que ver Livakovic por eso sus compañeros lo abrazan le agradecen por los 120 minutos de juego por los penales obviamente Croacia que clasificó segundo en el grupo F después del 0 a 0 ante Marruecos en el debut después de golear a Canadá 4 a 1 de empatar 0 a 0 con Bélgica en el cierre de la zona no caminó tan bien la fase de grupos Japón fue extraordinario hoy nos entregaron un partido fantástico los penales son así todos hasta los más maravillosos de este equipo como Perisic o Luka Modric ya caminando los últimos minutos en la selección como jugador profesional le agradecen al arquerito porque ha sido lo hemos puesto en el podio de los grandes también con Gonda el arquero japonés también con Perisic el segundo capitán que tiene Croacia Croacia fue un equipo que ha jugado a la altura de las circunstancias que no siempre la pasó bien pero que gracias al arquero y los penales puede decir el subcampeón del mundo estamos otra vez en camino y será con Brasil o será con Corea lo sabemos en un ratito nada más él no hace goles él está para impedir que se los hagan el gol es la fiesta del fútbol el goleador hace alegrías y el guardameta el aguafiestas las deshace hoy fue el Ivakovic el que trajo fiesta a Croacia señoras y señores por eso el cuartos el cuarto de final ya es todo de Croacia y lo viviste por relatores pasión nacional y lo viviste